hola hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a otro programa de teamesa sports radio y tv el programa del comité olímpico de el salvador arrancamos nueva semana hoy lunes 16 de noviembre y saludamos como siempre a doña evita linares hola don claudio buenas tardes que extraño siento decirte don claudio pero bueno gracias mejor entonces gracias gracias a los amigos que nos escuchan o nos ven fieles a nuestro programa team esta es por radio y tv y nosotros siempre conociendo a los diversos protagonistas del deporte nacional e internacional y agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales farmacia san nicolás laboratorios suizos aves y cisa la aseguradora del fin esta y en este inicio de semana al dito qué tal buenas tardes linda semana todo bien todo bien actividad del fin de semana ya vio que los de remo ya empezó en remo así es vi que tuvieron regata promocional este compitió selina márquez también puso nacional exacto 200 metros dorso y además marca b para los olímpicos estamos a un paso así es y pero el chino nos tiene la noticia del día bueno la noticia fue la publicación que hizo o de cabe o centro caribe sport como se llama ahora donde anuncian que el salvador y puerto rico son los países candidatos a organizar los juegos centroamericanos y del caribe dos mil veintidós esto es recordemos que estaban asignados a panamá y panamá desistió de organizarlos y bueno en el caso del salvador que todavía bueno no se sabe si van a ser el dos mil veintidós podrían ser el dos mil veintitrés también sería justo a 20 años de los los juegos que se organizaron aquí los últimos excelente noticia ojalá que se dieran son dos países puerto rico y el salvador ahí peleando por esta sede así que ya ya en los próximos días conoceremos más detalles pero bueno que de qué vamos a hablar hoy algo que yo ya sé pero bueno tenemos hoy tenemos como invitado al director técnico deportivo del comité olímpico de salvador a guillermo paz ya lo entrevistamos hace un par de meses pero hoy ya llegó al país hace un par de días y lo tenemos hoy hola guillermo qué tal ahora buenas tardes saldo cómo están cómo están todos bienvenido al país y al programa bueno muchas gracias bienvenido al país parece que ya lleva una semana porque ya recorrió no sé cuántas federaciones instalaciones deportivas así que este recién llegado pero ya con con una agenda muy intensa no sí y bueno esto del de haber trabajado por a través virtualmente por el zoom y todo me ya me dio la posibilidad de tener bastante cercanía era cuestión de verle la cara nada más por lo menos lo que lo que permite al barbijo este así que estuvo bueno encontrarse con la gente después de tantas tantas conferencias virtuales de que conocías virtualmente bueno recién acabas de saludar al vicepresidente del comité olímpico a fabricio hernández que está acá está acá en el comité olímpico donde estamos haciendo el programa llegó a saludarte porque la vez que viniste para dar una una conferencia justo él no estaba estaba fuera del país ahora también estaba fuera del país pero acaba de llegar de con yuri de santa susana españa con una medalla de plata muy bien te paso felicitaciones nos felicitamos ganó y bueno para todo el físico culturismo bueno primeras sensaciones te van a recibir con un huracán pancho bueno no hablemos del huracán claudio primero que nos hable desde el viernes desde su llegada que ya estuvo en el comité los precios como los presidentes el ingeniero palomo me recibieron con todo faltan las pupusas que tan famosas se hicieron este en esta previa así que todavía no las probé me queda esa asignatura pendiente para hoy creo yo y de llegada bueno tuve la oportunidad es justo de conocer al presidente del indes también no no lo tenía por casualidad se dio esa 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 charla ese encuentro estuve con a ver bueno estuve en remo estuve hoy estuvimos en squash viendo hay algunos entrenamientos en gimnasia deportiva en atletismo estuvimos entrenando con este idelma delgado con idelma delgado hicimos todo un entrenamiento con ella nos invitó a desayunar a su casa muy amable muy lindo la verdad que estuvo interesante todo el entrenamiento y el desayuno qué más estuvimos con luis araujo el este gerente de natación también que nos nos hizo una recorrida y por sus instalaciones así que como se llama Nelly Petrovic de voleibol que por cierto no me está viendo a Nelly si tengo una llamada perdida de él ya la voy a llamar ahora acá mando un par de mensajes ya estuvo el teléfono dice no estuve con René de Badminton René en Madrid con Jenny Vélez de Natación Artística así que bueno gente que pertenece al grupo de Pacífico y Volcán de este curso virtual que ahora se va a hacer un poco más pero práctico y presencial de capacitación y de entrenamiento y de intercambio de ideas que fuimos generando desde el momento que ingresé al Comité Olímpico bueno mañana anticipamos también mañana 10.30 de la mañana en el CDI va a ser la conferencia de prensa donde se va a presentar formalmente a Pancho que ya como dijimos lo tuvimos antes pero no está de más recordar un poco su currículum ¿no? Remero no sé si dice ex Remero o si empezó Remero por más que ya no estés activo y Atleta Oli Atleta Oli Juegos Olímpicos de Barcelona y de Atlanta y campeón panamericano tres veces tres veces La Habana Mar del Plata y Winnipeg así que bueno eso solo para para tirar ahí alguna alguna cosita del currículum ya mañana mañana contaremos un poco más bueno Evita dale sacate todas las dudas con Pancho acá lo tenés y gracias Claudio bueno eh si bien es cierto Guillermo eh tú ya estuviste trabajando de manera virtual y ahora ya de forma presencial verdad digamos eh tú presentaste un plan si nos cuentas cómo va ese plan y qué impresiones tienes desde al menos ya estos días que has estado en el país si mi plan en principio era obviamente diagnosticar un poco el deporte en general si estuvimos trabajando al principio de todo con una serie de evaluaciones a través de virtualmente ¿no? virtualmente ¿no? los chicos hacían la evaluación realmente pero bueno el análisis de datos y todo fue virtual la devolución las reuniones el diagnóstico en general de todo el deporte y bueno y bueno y ahora queda una reconfirmar esa reconfirmar esas evaluaciones que hemos hecho motivo por el cual al principio es que habíamos decidido y decidimos y lo pusimos en práctica esta suerte de de capacitación digo suerte de capacitación porque no mi objetivo es que no tenga un fin tuvo un principio con un grupo de entrenadores elegidos un poco al azar como sembrado así en principio por la proximidad de los Juegos de Tokio aquellos deportes que tenían alguna idea de poder ir a a Tokio y un poco simplemente al azar de acuerdo a lo que los Majo y Charlie que trabajan en el Comité Olímpico me habían sugerido empezamos con ese grupo algunos con los inicios de actividades tuvieron que dejar este por sus propias actividades presenciales pero bueno la idea es que ese ese grupo y ese de alguna manera curso se continúe en el tiempo y sea algo permanente donde podamos este cumplir con ese diagnóstico inicial que era tratar de que los entrenadores y los remeros puedan remeros perdón deportistas puedan entrenar más y mejor así que por ahí no todo es dinero no todo es apoyo económico infraestructura sino a todo el esfuerzo económico que hace el país para el deporte hay que darle calidad y de entrenamiento que eso lleva tiempo y lleva mucha paciencia y lleva trabajo justamente de capacitar y y estar encima ¿no? evaluar y dar herramientas para poder lograr una lograr un mejor mejor de entrenamiento sobre todo Pancho ¿qué te que te sorprendió de tu llegada acá? digamos o sea ya habías estado hace muy poquito tuviste poco tiempo casi no saliste porque porque viniste a dar unas unas capacitaciones pero ¿hay algo que te sorprendió? digo que que te imaginabas de alguna manera y era diferente no 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 la amabilidad de la gente siempre creo que me sorprendió la última vez y me sorprendió esta también en todos en todos los lugares me recibieron muy bien me atienden muy bien en cualquier local en cualquier lugar donde fui en el hotel en todos lados eso de alguna manera no no deja de sorprender y y es grato que sí sea que cada día que pase cada encuentro sea sorprendente la amabilidad este eso eso está bueno y de parte de ustedes también que ya los tenía más cercanos a través del Zoom pero me recibieron muy bien eso es agradable de encontrar después las instalaciones el deporte es otra cosa vivirlas ahí en el lugar este está bueno el encuentro con los deportistas en vivo las caras de sorpresa o de timidez que muestran a veces con la presencia y con el idioma diferente pero pero bueno creo que yo todavía estoy un poco entumecido de la llegada y me va a llevar unos días te dejaron dormir ¿no? sí todavía estoy con el horario de Argentina porque me levanto muy temprano las actividades empiezan muy temprano eso es algo que puedo comentar de que me sorprendió el inicio de las actividades muy temprano no solamente deportivas porque cuando vamos a algún evento o algún evento o algún entrenamiento más que nada que fue los que vi ahora que inician muy temprano hay también actividad en la calle que inicia muy temprano Chino vos me habías comentado ya eso pero pero no deja de sorprenderlo vivirlo vivirlo de forma presencial exacto si aquí todo empieza más temprano y todo termina más temprano también es como si las tres o la diferencia que hay entre entre San Salvador y Buenos Aires no existieran tal cual por eso te decía sigo con el horario de Argentina así que bueno pero ya me iré acostumbrando esta foto que vemos es con Idelma Delgado después de entrenamiento con Oscar su entrenador a la izquierda al lado mío está otro atleta que no me acuerdo el nombre Idelma y Roberto Carlos miembro de nuestro equipo del COES ya había tenido una impresión de Idelma en su momento de su humildad de su forma de ser de cómo entrena el lugar donde vive la verdad que no puedo usar la palabra sorpresa pero de verificación de las condiciones que tiene y de cómo poder ayudarla en esto de la calidad del entrenamiento estuvo muy interesante muy bueno muy representativo me parece de muchos deportes de El Salvador de lo que vi hasta ahora y de maratonista ¿no? o sea que te trasladaste hasta Santana Guillermo sí 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 estuvimos ahí en Santana no me hables mucho de dónde estuve porque no tengo idea yo fui me subí a la camioneta y ahí fui marchando no es pequeño el país ya vas a ver que te vas a rapidito te vas a acostumbrar y vas a conocerlo está bien algunos llevan 18 años algunos llevan 18 años acá y todavía no conocen todo así que no como Claudio Martínez no Claudio de vuelta de Santana estuvimos ahí en un gimnasio donde donde que apoyan a Idelma también que ella puede entrenar ahí pasamos por el lago de Lago de Cuatepeque también ¿tuviste en los dos lagos el mismo día? en los dos lagos al día siguiente sí ajá en Ilopango en Ilopango y Cuatepeque ¿qué impresión tienes de los lagos Guillermo tú que has sido remero? son están muy lindos están muy buenos muy buenos sí muy grandes muy amplios sí no bueno en Bariloche en el sur de donde yo vengo hay un lago muy grande otras características totalmente diferentes pero pero del mismo de un tamaño ponerle similar muy grande el lago muy abierto con lo cual eso del remo tiene su su desventaja por un lado por el tema del viento pero pero es un lugar muy apto para para remar me sorprendió la vida que tienen también y la temperatura Pancho la temperatura del agua la temperatura del agua es de Bariloche donde en invierno temperatura bajo cero ahí no ni nieve claro bueno la temperatura del agua eso sorprende de los lagos por ejemplo muy cálida cálida igual comparada con el río de Tigre hoy en día así que eso me queda me queda conocer el mar eso es algo que esta semana arreglé con la gente de surf para el miércoles vamos a estar por ahí y sobre tu sobre tu tu pasión por el remo y y luego que te que te convertiste en doble atleta olímpico algo que nos quieras contar en especial Guillermo bueno ojalá ojalá una de las principales creo que no sé si enseñanza o sí puedo decir enseñanza que me dejó uno de los entrenadores que tuve el último que tuve en el remo que fue un remero muy famoso en algún momento en alguna ronda le preguntábamos creo que esto ya lo comenté ahora que estoy hablando de esto me parece que ya lo comenté acá en la primera pero nos dijo hablando con él de sus hazañas deportivas me dijo si alguna de acá dentro de 10 años me siguen recordando por mis hazañas deportivas quiere decir que lo que estoy haciendo ahora no fue tan bueno ¿quién fue Ibarra? Ibarra sí uno de mis objetivos es que cuando me pueda ir cuando deje mi trabajo acá en El Salvador me recuerden por lo que hizo porque Pancho Fav fue un buen remero olímpico ojalá podamos dejar algún fruto que haga mis recuerdos de lo que estoy haciendo actualmente pueda rendir pero bueno gracias al remo es que estoy acá así que no puedo negar mi pasado y que esa fue mi escuela deportiva no solamente de vida de deporte de conocimiento de ver otros otros deportes también porque mismo el remo me fue llevando a disfrutar otros deportes a través de los Juegos Olímpicos los Juegos Panamericanos hacer amigos en otros deportes y eso también te acerca al conocimiento un poco más íntimo de ellos ¿no? Es cierto Pancho confirmado habías contado esa anécdota la habíamos olvidado así que viene bien para recordarla pero seguro como aumentamos a un millón de televidentes hay muchos que todavía no la habían visto que no la habían visto así que y mañana en la presentación oficial puedes contarla de vuelta que no pasa nada vamos a un bloque vamos a un bloque de saludos agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan o nos ven María Coralia Moreno atleta nos dice hola yo les ayudo a pelear para que se lleven a cabo acá me imagino que es de la nota de la nota noticia que nos dijo Claudio sobre la sede del Salvador para los Juegos Centroamericanos y ajá porque luego dice María Coralia Puerto Rico ya tuvo juegos regionales hace unos buenos años pues fui también a competir en natación y representar a mi país Nery Alfonso Petrovic entrenador de voleibol dice saludos a Pancho un enorme abrazo y bienvenidos y que ya estamos listos para las clases presenciales nos manda saludos a todos también agradecemos a Rubén Darío y dice saludos Pancho son algunos de los amigos que nos ven o nos escuchan Rubén Darío no sé si es ciclista pero y agregamos a justo también a Felipe Flores bienvenido Pancho un gran saludo gracias a todos saludos a a Felipe Flowers también a María Adela Serra saludos a mi compatriota dice María Adela Serra bueno le mandamos le mandamos saludos a María a María Adela entonces no vamos a hablar del pasado de Pancho de las medallas y todo porque podemos 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 hablar un poco puede hablar un poco porque todavía no hice nada acá así que o sea este es el momento ya después no porque va a haber que empezar a hablar no tres medallas de oro en tres panamericanos diferentes correcto no una medalla de bronce en Cuba 91 después dos de oro en en Mar del Plata 95 y una en Winnipeg 99 y que que en Argentina por ejemplo digo como como se valoran esas medallas teniendo en cuenta que bueno lo sabemos el tema del fútbol lo que pesa cuando ganas una medalla panamericana acá por ejemplo vimos bueno lo que fue cuando cuando el año pasado se ganaron tres medallas en los Juegos de Lima y además las tres el mismo día cómo se toma una medalla de remo en Argentina digo en ese contexto para un remero digo cómo lo toma el medio los Juegos Panamericanos en sí tienen mucha prensa en Argentina entonces es el momento es la oportunidad de los deportes que no son en fútbol para figurar y tienen mucha relevancia o sea se sigue desde el primer momento yo creo que desde ese momento o desde la ECA en el 90 y Moneda 95 podemos decir empezó a tomarse hubo los canales hubo canales deportivos que surgieron y eso hace que donde había programas más polideportivo tuvo más difusión el deporte no fútbol y los Juegos Panamericanos dan ese marco especial y como que tuvo mucha difusión pero dura a veces lo que dura el Panamericano y como el fútbol en sí mismo también en Argentina no le da tanta importancia a los por lo menos no le da 100% de importancia a los juegos a todos los juegos de la línea olímpica entonces tampoco tienen un resultado tan relevante muchas veces y no son los mejores jugadores o sea no son los jugadores de primera del equipo nacional la selección mayor entonces los otros deportes tienen su cabida y para el remo bueno el remo va con el pulso del juego Panamericano es el nivel que tiene hoy en día el remo de Argentina así que es muy importante y supongo Pancho también que los de Mar del Plata por haberse realizado también una cobertura mediática muy por encima de lo que habrá sido bueno los de La Habana o los de Winnipeg claro seguro seguro de ahí de hecho los resultados fueron creo que fue un antes y un después de los juegos Panamericanos de Mar del Plata en general para el deporte nacional porque de ahí en más empezó a tener más pseudo profesionalismo los deportistas había como más apoyo en general así que eso fue a partir de los juegos Panamericanos de Mar del Plata hubo un gran avance en la infraestructura en materiales y después llegaron otras reformas pero eso fue el antes y el después del deporte argentino y hablando de eso perdón Evita que creo que tenía que hacer una pregunta pero justo tenía que ver con este tema ¿cuánto puede cambiar ser sede de unos juegos pueden ser olímpicos panamericanos centroamericanos y el Caribe teniendo en cuenta lo que contás de los juegos de Mar del Plata también viviste los juegos de Barcelona como atleta e incluso aquí ¿cuánto puede cambiar? sabemos que en el 2002 con los juegos centroamericanos y el Caribe cambió bastante pero ¿cuál es tu sensación de esto? creo que hubo varios ahí justamente mencionaste Barcelona 92 y eso fue también un cambio muy importante en los juegos olímpicos en cuanto a la difusión y a cómo se ve los juegos olímpicos dejó de ser un producto un evento deportivo para ser un producto deportivo económicamente y todo lo que eso implica la televisión los sponsors la visualización de eso después llegó encima se sumó las redes sociales internet eso dio mucho más cabida y transformó el evento deportivo en un evento un producto deportivo me refiero a que la economía jugó un papel importante a partir de ahí y ¿para el anfitrión? todos ¿cómo? ¿para el anfitrión digo? ¿cuánto le puede? y todo depende de las características de cómo se organiza justamente cómo se diseñan la infraestructura que va a quedar ahí eso es lo más importante lo que más queda pero también hay un resabio de que la misma gente estimula el hecho de poder participar en ese juego porque es en casa creo que siempre siempre es positivo lo que hay que hacer de la gente y de los comités que organizan es plantearse esa evaluación el costo beneficio y tratar de que sea realmente lo más eficiente posible pensando que la mente no sea solamente decir haber organizado los juegos sino que la planificación tenga que ver con ese material y esas ganas y es todo el beneficio que se atrae sobre todo pensando en el atleta Guillermo como atleta como atleta olímpico bueno este término y entrenador es obviamente siempre estás en busca de desafíos si nos puedes hablar si nos puedes hablar de los desafíos y de la parte esa de cómo potenciar la resiliencia y los valores sobre todo en esta época que estamos viviendo una situación del COVID ¿verdad? entonces ¿qué tú les puedes decir a los atletas y a los entrenadores en ese sentido? Bueno básicamente el deporte tiene que ver con eso no importa cuál deporte pero el hecho de de la actividad física hace que nos su método de transformación de educación me refiero al deporte el método que utiliza el deporte para educar es la transformación de nuestro cuerpo en sí mismo de alguna manera los estados o todas las instituciones deportivas que practican el deporte o que incentivan el deporte que lo organizan el fin último no son las medallas que quedan porque las medallas son de los deportistas sino que los procesos que implican con esas búsquedas de medallas hacen que quede el producto para el país porque ese producto es la educación de su población la educación y la salud de su población invertir en deporte es directamente invertir en salud eso es básicamente la herramienta más importante del deporte y uno de los factores que educa justamente el deporte es la voluntad la voluntad la posibilidad de perder que existe en cada una de las competencias que solo gana uno y hay un montón de gente de participantes que están atrás que lo vuelven a intentar muchísimas veces y eso de esa manera se va transformando la personalidad porque ese mismo proceso la eficiencia que tiene el proceso educativo del deporte tiene que ver con que nos transforma físicamente o sea nosotros no solamente conocemos cómo transforma el deporte de manera intelectual sino que también lo percibimos y nos nos centra a través del cuerpo nos modifica mejoramos nuestra posición mejoramos nuestra capacidad para caminar nos sentimos mejor entonces relacionamos eso directamente con hacer deporte y todo se transforma en un ciclo virtuoso esa era la palabra Pancho contanos un poco de tu formación del momento en que dijiste bueno dejo el remo después que dejaste el remo empezaste a estudiar educación física o fue antes no fue paralelo 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 sí a los 19 años este de hecho estando clasificado para el primer juego olímpico empecé mi primer año en educación física así que fue paralelo de cualquier manera siempre como te dije antes mi formación desde el hecho del deporte me formó tal vez mucho más que lo que aprendí en el profesorado de educación física la experiencia vivida fue mucho más amplia y el profesorado tal vez me dio el fundamento para aplicar ese conocimiento ¿qué decían tus compañeros Pancho cuando va a tener un compañero que iba a ir a los Juegos Olímpicos eso no es normal y no es común me imagino que tampoco no es común porque son pocos los atletas olímpicos de cada país sí en mi generación digamos del profesorado era el único hubo otros atletas olímpicos de hecho creo que hoy en día hay unos cuantos desde el remo por lo menos de los que yo conozco que también son profesores de educación física pero bueno era una oportunidad para todos para aprender para el profesor para preguntar para pedirme cosas para que lleve y la experiencia contar la experiencia creo que nos sirvió a todos en ese momento era la oportunidad para vivir para estudiar el fenómeno un montón de cosas positivas y también mis compañeros me veían la oportunidad de faltar me envidiaban y lo otro cómo cómo se va logrando porque los profesores de educación física hacen una gran labor verdad en los centros educativos en los clubes pero cómo se logra que se le dé la importancia de la educación física y también el formar una cultura deportiva en los países Guillermo cómo se logra y andando haciéndolo no sé creo que por eso más allá o sea el rol más importante creo de los profesores por un lado está nuestra creo que en toda Latinoamérica la educación física adolece de bastantes puntos que hace que por ahí toda la población llegue a un nivel de educación física o de educación en el movimiento mínimo requerido no necesariamente toda la población debe inmiscuirse dentro de un deporte reglado de alto rendimiento pero para suplir eso muchas veces hace falta que la educación física escolar tenga una calidad suficiente como hablamos recién para influir dentro del cuerpo del alumno en este caso de eso se trata y eso a veces en muchos casos no es no es tan común voy a poner perdón perdón Evita está bien gracias Claudio sí bueno y contanos algunas experiencias Pancho sobre Pacífico Volcán esta capacitación que estás haciendo algo nos contaste bueno la diferencia entre que sea algo virtual y por lo menos ya conocerlos algunos de ellos pero cómo ha ido avanzando esto desde su arranque bien a ver termino lo que quería decir de la pregunta de Eva primero que estaba que lo importante que el rol de los profesores de educación física y de los entrenadores después inicialmente es hacer que la gente permanezca permanezca en el deporte si eso eso es lo más importante y que sea todo un ciclo y que solamente la etapa del alto rendimiento sea solamente una etapa y no sea el fin último de la actividad deportiva o de la educación física que sea una etapa desde las bases prácticamente claro desde las bases hasta el último día todo el mundo debería hacer actividad física a su nivel justamente para mejorar la salud y el deporte del alto rendimiento es una etapa donde toda esa población se ve reflejada y todos nos queremos que el espejo nos devuelva la imagen de un ganador así que por eso es importante también tener esa rama y esa imagen de deporte de alto rendimiento exitoso de esa manera se cumple todo el ciclo y podemos abarcar a más población que haga actividad física eso por un lado y respecto a Pacífico y Volcán fue una idea un poco derivada del diagnóstico que hicimos al principio de que había que mejorar que la capacitación era muy importante de homogenizar un sistema de entrenamiento y bueno surgió la idea de darle una visión así educativa a este proceso como un eje importante de mi función dentro del comité y Pacífico y Volcán tiene su origen porque en todos los deportes necesitamos calma pero también energía explosiva entonces por ahí de esa manera se fue pergeñando el no Pacífico y Volcán pero que tiene que ver con una forma de ver el deporte de tratar de darles a los deportistas y entrenadores de El Salvador herramientas y ayudarlos en el proceso del entrenamiento o sea sería un valor agregado Guillermo porque esto se viene digamos como un eje importante esa formación que tienen los entrenadores obviamente es un eje más de contribución para el trabajo que ellos realizan en cada una de las federaciones hay una parte económica que es muy importante de material pero hay una parte práctica pedagógica y de acción y de de entrenamiento de calidad de entrenamiento que hoy en día se marca mucho la diferencia Argentina creo que esto lo aprendí también de la experiencia de Argentina donde tuvo un momento donde el deporte tuvo mucho una gran inyección económica pero los resultados no van a la par de esa gran inyección económica sino que hace falta un valor agregado como decís vos Eva de la calidad del entrenamiento para poder utilizar ese valor económico y esa infraestructura Perfecto Claudio Sí, bueno ya no lo va a molestar mucho más a Pancho porque viene hay que dejarlo descansar y dormir bien que se ajuste a la hora así que pero no alguna otra cosa que quieras compartir de esta sensación de los primeros días No, no, no gracias gracias eso gracias por recibirme me sentí muy vuelvo a repetir contento y agradecido por la amabilidad y espero cargado de responsabilidad de tratar de devolver algo de todas las cosas que me dan ¿Y esta semana va a ser va a ser bastante pool? Sí, sí, sí te falta bueno decías te falta conocer el mar conocer a la gente de surf y ¿qué otras cosas tenés preparadas para esta semana? Ahí yo vi el tour que están preparando que es muy muy exigente tenemos una cosa que más me cuesta es ubicarme dentro de la distancia y dónde están las distintas federaciones y lo importante del surf creo que es un deporte que se ajusta mucho a El Salvador creo que hay todo todo encuadra para que el surf sea uno de los deportes más emblemáticos de El Salvador el lugar es como tener el maracaná en forma natural por no decir el monumental pero bueno vamos a poner un país neutral El maracaná ¿sabes qué? bueno en Argentina le decimos surf aquí se dice surf directamente como suena es así Evita Aldo sí claro un tour correcto bueno decirles que tenemos más saludos el profe Nery Petrovic dice los entrenadores y profesores debemos convertirnos en apóstoles de la educación física y el deporte también brinda un agradecimiento quiero agradecer al comité olímpico El Salvador por la oportunidad de capacitarnos con uno de los grandes como lo es Pancho y no solo por su vida de atleta sino por su profesionalismo y apoyo a los entrenadores salvadoreños y luego viene un toque gastronómico el profe Nery dice yo lo llevaré al lomo y la aguja así que ya está la reserva es un restaurante así que Nery muchas gracias ahí vamos todos el programa qué rico Pancho se pierde no puede llegar solo qué rico así que un saludo grande a Nery que lo tuvimos saludos Nery nos vemos pronto no pero decías que también estás interesado en conocer alguna de las instalaciones deportivas porque no todas las conoces bueno no todas por supuesto pero ahí vi que estaba el Polvorín ubica el Polvorín estuve en el Mágico González el Polideportivo hoy Polideportivo no sé cómo se llama Ciudad Merliot Ciudad Merliot ahí está y bueno no sé si hay otras instalaciones bueno ahí está la lista la estabas viendo en el pizarrón estaba viendo la lista acá en el pizarrón que hicieron bueno y te quedan los lagos ya los conociste así que bueno está y además hay buenos buenos anfitriones Carlitos Pereira también Roberto Roberto de Remo y Bobby Iglesias también y Claudio tengo que conocerlo Aldo en persona y Eva también sí mañana creo que los dejaron sin el fajor ay bueno entonces tú nos tienes tú nos tienes que guardar tú no tienes porque porque Claudio es muy con melón entonces tú nos tienes que guardar por favor entonces nos dejas unas guardaditos mañana nos vemos en la rueda de prensa la ventaja de 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 un lunes presencial es esa comérselos al favor de sabana no no hay excusa Claudio por favor no hay excusa me quedó una pregunta para Pancho sacando el remo que otros deportes que otros deportes pones ahí en el top 3 el remo no cuenta para tu gusto el canotaje tampoco vale porque es parecido no pero igual no me gusta no es que no me gusta pero es como River Boca canotaje y rem así es así claro sí sí por lo menos en Argentina es así me gusta me gusta el básquet me gusta el handball son deportes que me gustan mucho handball por ejemplo me gusta mucho básquet a ver básquet ¿cuál podría elegir? ¿cuál? fútbol no fútbol no no son influencias del fútbol Claudio por favor lo miro lo miro y no no me todos los deportes me gustan todos todos pero bueno ¿Hincha de River? ¿puede ser? ¿cómo? ¿Hincha de River? ¿Hincha de River? hincha de River sí y de Tigre porque vivo ahí a dos cuadras de la cancha pero Tigre está en la B y bueno pero es una circunstancia bueno Triathlon por ejemplo me gusta ¿te gusta? me gusta el Triathlon sí ¿lo practicaste alguna vez o no? sí brevemente pero competí en algunos Triathlon cortitos ah bueno y ahí ¿cuál era tu especialidad? ¿el ciclismo? ¿la natación? la supervivencia sobrevivir a las tres pruebas porque no soy ningún no soy bueno en nada creo que bueno eso también es importante el espíritu del deportista ¿no? y eso es lo que me gusta del Triathlon en realidad de eso de aguantar de estar ahí de llegar porque creo que en ese tipo de deportes es muy importante completar ¿no? entonces como que cada uno que participa se siente ganador simplemente por haber llegado perfecto bueno Pancho no te vamos a molestar más este así que mañana recordamos diez y media de la mañana en el CDI va a ser la la presentación la presentación oficial así que prepara prepara el discurso ahí va a estar ahí va a estar Guayo Palomo el presidente del comité olímpico también así que Evita no sé si si tenés algo más para Pancho no agradecerle agradecerme bueno yo te digo Guillermo no sé si te gusta que te digan así bueno agradecerte Guillermo por tu tiempo bienvenido al país bienvenido al comité olímpico sabemos que vas a aportar mucho al deporte desde tu profesionalismo y en el área técnica y nosotros desde el comité olímpico agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales farmacia San Nicolán laboratorios suizos Aves y Cisa la aseguradora del TINESA gracias buenas tardes hasta mañana hasta mañana gracias a todos gracias a todos chao 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 chao